Una megaoperación internacional contra el narcotráfico. La Armada colombiana anunció el decomiso de 400 toneladas de droga en mes y medio de cacería militar, en la que participaron 62 países. La operación Orión, que se desarrolla por fases cortas desde 2018, incautó 196 toneladas de cocaína, 164 de marihuana, 41 de hachís y 80.000 pastillas de metanfetaminas. Le hemos quitado 18.7 billones de dólares que hubieran ingresado a las arcas de estos grupos ilegales. Hemos evitado que aparecieran 98.000 nuevos consumidores, especialmente jóvenes. Hemos evitado más de 200.000 urgencias médicas por sobreconsumo. Gustavo Petro, primer presidente de izquierda del país, ha planteado un cambio de enfoque en la lucha antidroga que Colombia libra con la financiación de Estados Unidos, principal mercado de la cocaína sudamericana. El mandatario ha pedido a la fuerza pública concentrarse en incautar grandes cargamentos de droga, en lugar de perseguir a pequeños cultivadores y consumidores. Tiene derecho a designar y entrevistarse con un abogado.